¿Qué es la Facultad de la Facultad de la Facultad? Con una solidez importante, haciendo las prácticas adentro de ACE, en todos sus dispositivos, pasando por tres niveles de atención, donde la Facultad está poniendo mucha pila, por decirlo un poco académicamente. Y hoy hace un esfuerzo por traer a una persona que hace muchos años que se dedica a esto de lo que es la rehabilitación psicosocial, a hablar de la psicosis, a plantearnos, de alguna manera, interrogarnos. Cosa que a mí me encanta, los que me conocen de acá saben que soy autocrítica, demasiadas veces. Pero me parece importante esto de poder gestionarnos en un buen sentido y hacernos pensar y darnos lugar a producir cosas nuevas. Creo que Miguel Ángel y su experiencia en la Fundación Manantial traen mucho de eso. Y creo que nosotros tenemos que parar orejas, al menos, para empezar el cambio de modelo. Agradecemos a ACE, desde la Facultad de Psicología, que nos permita tener esta conferencia de Miguel Ángel acá. Y bueno, nada, disfrutemos de lo que vamos a escuchar. Yo le voy a dar la palabra a Gabriela Nuboa, que corace un poco para que les cuente la trayectoria de Miguel Ángel acá. Bueno, buenas noches. Realmente estaba en la sala llena con tan rapidez con la que tuvimos que organizar esta conferencia, porque fue a puro esfuerzo de Miguel que le propusimos la semana pasada para no perder la oportunidad en su visita. En principio quería presentar a Miguel como psicólogo clínico que es, responsable de los proyectos y programas de la Fundación Manantial. Estamos en contacto con él, porque de alguna manera la Fundación Manantial desde el 2013 tuvo la gentileza de convocar a ACE y a Mines a una pasantía a Madrid, donde ellos residen, a poder visualizar las experiencias que ellos están desahogando. Tiene una singularidad importantísima, que es una organización sin fines de lucro, constituida por organizaciones familiares. Entonces esto ya es algo que va más allá de lo que es el sistema sanitario, y nos muestra una modalidad de abordaje a la respuesta en salud mental que tiene que ver con la sociedad civil. Y para nosotros es un ejemplo a tomar, porque como ustedes saben, Uruguay está en un momento más que desafiante y de alta responsabilidad, y ACE como institución pública de salud y como prestadora de salud pública con mayor cantidad de usuarios, tiene una gran responsabilidad. Sobre todo porque tiene a su cargo las unidades ejecutoras que son el asilo y el hospital Mono Valente, el Vila Rebó, y tiene una fecha a tope de cierre que implica pensar y proyectar cómo va a ser el proceso de externación de esos usuarios, qué oferta le vamos a dar, cómo vamos a trabajar con los funcionarios para el cambio de modelo. Y esta casa tiene también una alta responsabilidad en poder formar aquello que nosotros, como parte de lo que son las políticas públicas y parte de lo que son la operativa de esas políticas públicas como sectores de salud, tenemos que saber dialogar, ¿no? El programa de practicarse y ser residentes en eso es una maravilla, porque nos permite todo el tiempo monitorear cuáles son las necesidades de la academia, en la formación, pero también cuáles son las necesidades de los usuarios en lo que ellos demandan y las piden. Entonces, implica un esfuerzo enorme como institución en una cabeza de la interdisciplinaridad. Entonces, de alguna manera estamos muy agradecidos a la Fundación Manantial y sobre todo a Miguel Castejón por esta generosidad de haber venido hasta acá y poder mirar en qué andamos, porque esta semana fue una semana más que tupida, no lo dejamos descansar, mostrándole la realidad local con la mayor oligididad posible. Hicimos visitar todos los dispositivos. Todavía nos queda el viernes y en Amaldonado a visitar las nuevas estructuras del proyecto que está surgiendo en Amaldonado como gran buque insignia del cambio de moderno. Y bueno, para nosotros es una oportunidad magnífica que un colega pueda compartir lo que es su experiencia y lo que es el desarrollo de la reforma en España. Muchísimas gracias. Sí, hola. Gracias por las palabras. Yo supongo que vais a dejar la mesa. Muchas gracias. No sé cómo me sentiré de cómodo con el micro, pero para la grabación parece que es importante hablar al micro y que se escuche bien lo que tenga que decir. Bueno, empezar siempre es lo más difícil. Voy a empezar por pediros permiso para quitarme la chaqueta. De hecho, las presentaciones oficiales siempre estoy más cómoda. Además, bueno, la rehabilitación es cuestión de acción. Tiene un poco de teoría, pero tiene mucho de acción. Bueno, he pensado, he resumido en algunas diapositivas las ideas más fuerza de lo que quiero decir. Trataré de exponerlas rápidamente, con claridad, y luego abrimos un debate. Creo que va a ser lo más interesante. Trataré de forma clara y contundente de decir lo que quiero decir para desarrollar este título, comprendiendo la psicosis del tratamiento al trato. Mirad, la primera cosa que quiero deciros es felicitaros a todos, porque aunque vosotros podáis decir que muchos no tenéis directamente nada que ver con la decisión de transformar el modelo de atención a la gente que sufre problemas mentales en el Uruguay o en Uruguay, todos de alguna forma sois y vais a ser actores de este proceso, de esta decisión. A partir de ahora, las personas que viven en las colonias o que viven en el Vilar de Bo tendrán la oportunidad de vivir de una forma mucho más parecida a la nuestra. Lo que es una cuestión de derechos y de dignidad. En definitiva, también los que ahora no viven en esas instituciones, pero tengan o tengamos un problema de salud mental serio en Uruguay, vamos a poder recibir una atención mucho más eficaz, mucho más humana, más digna de lo que hasta ahora ha venido recibiéndose. Esta decisión de transformar el modelo de atención es una decisión de la que todos realmente debemos sentirnos orgullosos y felices. La tarea va a ser bien compleja. Habrá en el camino disgustos, peleas y frustraciones. Seguramente ya la ley que habéis aprobado hace un año no gustará a todo el mundo y cada uno habría hecho una ley diferente o muchos colectivos habrían hecho otras leyes. Es un poco como las elecciones nacionales, que nunca es a gusto de cada uno de los espectadores o de los fans. De todas formas, es una ley que marca una diferencia, una ley que marca el inicio de un camino. No es el punto y final de nada, sino que es un lugar de consenso para empezar realmente un proceso que, insisto, va a ser largo, va a ser difícil, va a ser doloroso, pero que al final será para Perú, digo, para Uruguay, un proceso realmente complicado y un proceso de felicitación, de mejoría clara. ¿Cuál es la tarea que entonces nos marca esta ley? ¿Cuál es la tarea? Construir redes en la comunidad que sean capaces de sostenernos en ella. No necesitaremos entonces instituciones que nos alejen del mundo, que nos alberden, que nos retengan, que nos aíslen, sino que si queremos que estas personas con más dificultades puedan vivir entre nosotros, tendremos que construir redes capaces de sostenernos en esa comunidad, pero que lejos de atraparnos en esas redes, nos impulsen, nos permitan, generen oportunidades que nos permitan recuperarnos lo más posible, llevar una vida lo más normalizada posible, pese a la dificultad o discapacidad que tengamos por nuestro sufrimiento mental, por nuestro trastorno mental. Esta sería un poco la tarea en la que ahora deben centrarse las instituciones, las administraciones del país, no solo las de la sanidad, porque es una cuestión multisectorial que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, será toda la sociedad la que deberá ocuparse y preocuparse por construir estas redes, estos espacios de sostén y de impulso. Este matiz es importante y por eso he puesto ahí en color lo de atraparnos. De alguna manera, las redes comunitarias son, a día de hoy, una solución al problema de Uruguay con las personas que viven recluidas. Sacarlas a la comunidad es necesario y para eso nos van a ayudar las redes. Pero hoy sabemos que estas redes también, que estas redes también tienen efectos secundarios, como digo en una diapositiva más adelante. Tienen, como todas las intervenciones profesionales, efectos indeseados, que hoy sabemos que ocurren. Que también las redes, que son respuesta a los problemas, si no trabajamos de una determinada forma, pueden construir cronicidad, pueden construir dependencia, eso sí, viviendo en la comunidad. Hoy que lo sabemos, estamos en disposición de intentar que las personas salgan a vivir a la comunidad, pero salgan a vivir con oportunidades, no sólo de estar en ella, sino de participar más activamente en ella. Esa sería un dibujo, un esquema de lo que podría ser una red comunitaria para atender a las personas con problemas de salud mental. Una red que incluye los recursos naturales de cualquier comunidad, de cualquier territorio, con algunos establecimientos especializados, como son los equipos básicos de salud, los equipos de salud mental, recursos residenciales para que carezcan de apoyos, para poder vivir en comunidad, para alojarse, hospitales generales, ya no hospitales monovalentes, sino aquellos donde ingresamos cualquiera por un problema cardiológico, un problema renal, ingresarán las personas con problemas de salud mental en esos hospitales generales, y ayudarán los centros de rehabilitación psicosocial y laboral a que puedan desarrollar sus competencias que les faciliten volver a estudiar, a capacitarse, a trabajar. Ese es el dibujo de esto que tenemos que construir. Tenemos que intentar que la comunidad sea activos para la salud realmente de las personas, dinamizados y apoyados por recursos especializados. Es una mezcla de recursos especializados y recursos naturales. He querido aprovechar esta diapositiva porque con este modelo que se trata de desarrollar, la persona ya no es, ya no tiene salud o enfermedad por cuestiones exclusivamente individuales que la atañen a ella. Deberíamos entonces dejar de hablar de personas o individuos vulnerables y hablar de comunidades vulnerables, porque la comunidad es en gran parte responsable de nuestra salud, de nuestra enfermedad, de nuestra enfermedad o de nuestros problemas. La comunidad genera grandes malestares y es corresponsable con los centros especializados de ayudar a resolver los malestares que genera. De alguna forma la salud o la enfermedad, en este caso, de esta persona va a depender en gran parte de lo que pueda de sus recursos y competencias personales, de lo que pueda aprender de los planteamientos y de aquello a lo que acceda para enfrentar sus problemas, que ya no serán exclusivamente biológicos o dependiendo de su naturaleza física. Pero también los recursos comunitarios, la comunidad en la que habite, el grado de organización, de redes naturales de apoyo que tenga, van a marcar en gran parte también el grado de salud, de enfermedad, de disfrute o de padecimiento de esa persona en la comunidad. Y por supuesto el sistema de salud que haya en esa comunidad que ya habita. No es lo mismo tener un infarto en una comunidad que no hay un buen sistema de ambulancias, que tenerlo en un lugar donde hay unas placas que le van a reanimar o donde hay a cinco minutos un servicio de emergencia. No es lo mismo un sistema de salud amable que me acoge y me escucha cuando pido ayuda, que un servicio que me hace esperar las colas para esperar un cupo y si tengo suerte lo consigo y si no, el día siguiente tengo que volver a hacer otra vez la cola para conseguir ese cupo. Antes me salía lo de Perú porque estamos en Perú haciendo un trabajo exactamente igual y hace dos semanas estaba en Perú planteando de alguna forma problemas similares. En Perú la situación es terrible en ese caso. Tú puedes tener una depresión, una psicosis, cualquier sufrimiento mental importante y no tienes forma de pedir una cita y que te den una hora y un día. Tienes que ir a colocarte, no estoy exagerando, a las cuatro de la mañana para intentar que te den una cita ese día. Si no la consigues tienes que volver al día siguiente. Y si la consigues cuando te dan una revisión al mes o a los dos meses tienes que volver a hacer la cola y puede que te den con otro médico. Eso no es un sistema de salud que de alguna forma favorezca tu salud. Está diciéndote vete de aquí, no te queremos ver más por aquí, por favor, búscate la vida. El sistema de salud, la comunidad en la que vivimos, que nosotros de alguna forma construimos o intentamos construir y los recursos, las competencias personales que podamos adquirir van a marcar de alguna forma la calidad de nuestra vida, nuestra salud o enfermedad. Ya no es un asunto absolutamente individual y menos es un asunto biológico o de nuestro cerebro. Y por supuesto, por supuesto, no podemos dejar de comprender la salud o la enfermedad de las personas en una determinada organización social, política, cultural. No es lo mismo tener un embarazo indeseado cuando eres un adolescente y puedes o no abortar, tenerlo en un país o en otro, con una cultura, una legislación u otra. La situación vital de las personas van a cambiar. Todos estos factores entran ahora en la coctelera para comprender la salud y la enfermedad de las personas. El modelo comunitario entiende que la biografía es importante, que el contexto cultural es importante, que la comunidad que habitamos es importante para saber de nuestra salud o de nuestra enfermedad. Pero estas redes que tenemos que construir, como decía antes, como cualquier intervención profesional, puede ser diatrogénica o tiene algo de negativo. Y ahora sabemos que estas redes que hace 30 años en España están funcionando y hace 60 están funcionando en el resto de Europa, tienen efectos secundarios. Nunca como ahora hubo tantos recursos, tanto conocimiento, tantas medicaciones para atender los problemas de salud mental de las personas. Sin embargo, nunca como ahora hubo tantas personas dependientes por problemas de salud mental. Tantas personas con discapacidad. Parece como que los sistemas de salud hemos conseguido, con estas redes, ser capaces de poner a vivir en comunidad a las personas, pero no somos capaces de ponerlas a vivir en plenitud de igualdad y con plenitud de oportunidades. Ahora que lo sabemos, estamos en disposición de intuir y incluso tenemos algunas pruebas de por donde deben ir las nuevas formas de trabajar en esas redes. Redes sí, pero no es suficiente. Trabajemos en ellas de determinadas formas. Esto es lo que quería contaros hoy aquí. Este sería el primer presupuesto. Diréis que soy un poco exigente, que apenas tenéis las redes y ya estoy diciendo que no es suficiente. Pero ocurre que ahora que se empiezan a construir esas redes, es el momento de empezar a trabajar en ellas de forma diferente. Y en eso, insisto, es responsabilidad de todos, pero no cabe duda que también por excelencia de los psicólogos o de quienes se ocupan en el país de la salud mental de forma tradicional de las personas. Este modelo, de todas formas, implica, insisto, a toda la comunidad en la salud de las personas. No solo a psicólogos, no solo a psiquiatras, no solo a enfermería. Tienen mucho que decir. Pero será tarea de ellos no solo hacer una intervención individual y clínica con el paciente, sino de alguna forma dinamizar a esa sociedad para que genere oportunidades para los pacientes. ¿Cuál sería entonces el más difícil todavía? El gran reto. Construir redes con estos recursos, con estos equipos de salud mental en la comunidad, con estos centros de rehabilitación, pero también con recursos naturales, también con asociaciones vecinales, con agrupaciones culturales, con espacios de comunicación, de intercambio. La clave de la rehabilitación y de la salud es el intercambio entre las personas. Los hospitales psiquiátricos son lugares donde no hay intercambio, donde solamente hay relación direccional, en una dirección no bidireccional. Hay que generar oportunidades de inclusión y de recuperación. No hay que conformarse con estar en la comunidad. Hay que participar como cualquiera en la comunidad. Este es el reto que las nuevas redes asumen. No vale componer un centro. Tengo que poner un centro especializado que trabaje de determinada manera. Hay cuatro maneras de lograr esto y hoy aquí vamos a desarrollar una. El año que viene espero que me inviten de nuevo y desarrollaremos la segunda. En tres años la tercera y en cuarto año la cuarta. Esto es para mantener el interés. Entonces, la primera que es la que vamos a desarrollar aquí, se propone una nueva forma de relación con los pacientes, con los llamados usuarios, con los locos en definitiva. Una nueva forma de relacionarnos con ellos. Es lo que vamos a dedicar hoy un rato antes de entrar al debate. También hay que empezar a entender a la comunidad como una fuente potencial de recursos para la salud. Lo que se ha dado en llamar los activos en salud. La salutogénesis. En vez de fijarnos en eso que enferma a las personas, se trata de fijarnos en eso que nos salva, que nos rescata, que nos aporta bienestar. Se trata de descubrir activos para la salud de la gente en nuestra comunidad. Igual que descubriríamos productos tóxicos, descubriremos cuáles son las cosas que nos ayudan a vivir mejor, a sentirnos mejor. Esa es otra forma de trabajar que debemos incorporar a nuestras redes. También tenemos que aprender de la experiencia de los que tienen realmente el problema, de los locos, que deben ser nuestros profesores, además de los que tenéis aquí, que seguro son excelentes. También debéis de fijaros en los pacientes, porque son los principales profesores de sufrimiento, porque son quienes lo tienen. Nadie como ellos van a poder contarnos sus experiencias. Tendríamos que incorporar asignaturas a nuestros grados de psicología, por lo menos, que nos ayuden a desentrañar los mensajes que nos dan los pacientes, a esa comunicación que nos ayudaría a aprender de nuestros profesores principales. Tenemos que aprender a encontrar, a encontrar, no, a reconocer la gran ayuda que está sirviendo para los pacientes los grupos de ayuda mutual. La mayor parte de la gente que vuelve de la locura, cuando le preguntas qué es lo que te ayudó, todos nombran generalmente a iguales. Es muy difícil que nombren a profesionales, pero nombran a iguales. Nombran grupos de ayuda mutua, nombran experiencias de sentirse reconocidos. Cuando nombran que algún profesional les ayudó, es porque les validó, porque les comprendió, porque se sintieron escuchados. No nombran técnicas, no nombran corrientes de psicología. Y desde luego, con nuevos dispositivos especializados que de momento no están en las redes estándar, pero que en el mundo están empezando a incorporarse y aportando grandes resultados. Por ejemplo, atención temprana. No tiene sentido esperar a que una persona lleve años deteriorada para trabajar con ella activamente. Casas de respiro, no todas las crisis son recaídas psicopatológicas y requieren ingresos hospitalarios. Pueden ser atendidas en casas de respiro, en lugares relajantes, donde una persona puede encontrarse cómoda, distante de la situación que le estresa, atendido por otros que como él pasaron por eso, por los famosos pares, por los iguales. Esas casas están funcionando en muchas partes del mundo con grandes resultados y evitando ingresos hospitalarios, con lo que tiene de ventaja económica para quien tiene esa responsabilidad de mirar por el dinero, pero también evitando la situación traumática de un ingreso hospitalario donde básicamente sabemos lo que nos espera. Es una hipermedicación cuando no contención física, etc., para controlar nuestras crisis. Todo lo que podamos hacer evitando eso, fantástico. La atención domiciliaria se está imponiendo en todas partes también como una alternativa a la hospitalización en hospitales. En Perú, por ejemplo, que no hay plantas de salud mental en los hospitales generales, no se puede ingresar en los hospitales generales por problemas de salud mental porque no hay camas de salud mental o de psiquiatría, han tenido los profesionales de los centros de salud mental que implementar modelos de hospitalización en casa sin saberlo. Simplemente quédate en casa que yo te voy a ver, te voy a ver hoy, te voy a ver mañana, pasado mañana te llamo y estás mejor y no voy, pasado va un enfermero y te ve como estás y así te vas a recuperar en tu casa. Y está demostrando de esa forma, Perú, que no siempre es necesario la hospitalización en hospitales para pasar los malos momentos que las personas a veces pasamos. Bueno, estas son cuatro grandes líneas que habría que desarrollar, pero insisto que vamos a desarrollar solo un poquito la primera. Esto del trato empieza con la importancia de las expectativas. Todos vosotros sabéis las experiencias que sobre todo hubo en contextos educativos en Estados Unidos con Rosenthal cuando dividía las clases en dos grupos y le decía al profesor que el grupo de la izquierda eran superdotados por test de inteligencia y el de la derecha, gente realmente torpe, con discapacidad intelectual, pero que estaba ahí casi por compasión y para tener una integración social, que con ellos hiciera lo que pudiera. Y realmente esa información, como sabéis, era falsa. Todos habían sido seleccionados precisamente porque tenían puntuaciones muy similares en test de inteligencia y en potencial cognitivo, ¿no? ¿Qué pasaba al acabar el curso? Que se volvían a pasar las pruebas y los de la izquierda puntuaban claramente mejor que los de la derecha. Es como la profecía que se cumple. Y había sido mágico, no había sido mágico. El comportamiento del profesor en este caso había sido diferente. Cuando le preguntaba a alguien de la izquierda una pregunta sencilla, como la capital de París, Gabriela, digo, la capital de Francia, y ella me decía Roma, pues yo decía, no, Gabriela, no me has entendido, la capital de Francia, de Francia, Roma, bueno, eh, bueno, Gabriela, tranquila, no pasa nada, tienes un mal día, eh, es París, ¿de acuerdo? Es París. París, ¿entiendes? Sí, tal, le dedico un poquito de tiempo y es que tiene un mal día, estará enferma o estará preocupada por algo, yo no se lo habré preguntado con claridad, pero sí le pregunto a Julia la misma pregunta y ella me dice que Roma, digo, sí, Julia, bueno, Roma, sí, bueno, no, es París, vamos a otra cosa. No le dedico tiempo, no le dedico tiempo, no le dedico esfuerzo, no tengo ninguna expectativa de que pueda aprender. Por lo tanto, ¿qué pensamos nosotros de los locos? ¿Pueden volver del más allá las personas que sufren tanto como para volverse locas? ¿Pueden volver de eso? ¿Pueden volver a ser normales? ¿Pueden volver a tener una vida normal? Es una pregunta que debemos hacer. Es una pregunta a la que ahora mismo el sistema formal de salud mental en los países occidentales dice que no. Hasta el punto de que una persona con un diagnóstico de esquizofrenia no puede recibir legalmente la alta médica. De forma que si un profesional lo hace puede tener problemas porque si esa persona algún día comete un delito como cualquiera de nosotros se sabe que tuvo ese diagnóstico y que ha sido dado de alta se le va a preguntar al profesional ¿Cómo es que le has dado de alta si tiene una esquizofrenia? Y todo el mundo sabe que la esquizofrenia es una enfermedad crónica e incurable. Por lo tanto, nuestra expectativa es muy importante. Lo que nosotros esperemos que van a ser capaces nuestros pacientes de conseguir es fundamental para que consigan más o menos cosas. Porque no se trata de conseguir una curación. Se trata de hasta dónde voy a llegar en ese camino. ¿De acuerdo? Por lo tanto, revisemos nuestras ideas sobre qué es la locura, cuál es el sentido, por qué enloquecemos, porque nuestras expectativas van a determinar nuestro trabajo y nuestro trabajo va a determinar nuestros resultados. Algunas ideas fuerzas sobre la locura, sobre la enfermedad mental. Una idea que propongo es que no se enloquece por azar. Yo creo que todos habréis escuchado que epidemiológicamente en todo el mundo, independiente de clases sociales, culturas, razas, hay un 1% de personas que van a tener esquizofrenia aproximadamente en el mundo. Bueno, realmente no hay nada más falso. No hay nada más falso. Los contextos, las culturas determinan, determinan la salud de las personas. Y también la salud mental. Y también las esquizofrenias. Cada vez sabemos más que depende de la biografía de las personas que las personas nos volvamos locas. Enloquecen las relaciones. Y nada más que las relaciones puede ser el antídoto. Nuevas relaciones. Relaciones sanas, saludables. Pueden ser las que de alguna forma nos saquen de la locura. Por lo tanto, se propone una nueva forma de relacionarse con los pacientes para desarrollar esto que estamos llamando el trato. Lo que más ayuda a los pacientes, os decía antes, es sentirse escuchados. Apoyados en la tarea de encontrar un sentido a su experiencia. Y de encontrar una cierta explicación a su locura. La gente que se recupera de un trastorno mental grave, de una esquizofrenia, con sus delirios, sus creencias, que se recupera, aunque lo sigan manteniendo, esos delirios, esas creencias extrañas, cuando se recuperan y se sienten mejor, es porque han accedido a una cierta teoría. Han construido una cierta narrativa de lo que les ha pasado. Normalmente todas las psicoterapias funcionan así. No cambia el jefe, no cambia mi pareja, no cambian mis circunstancias vitales. Cambia la forma en que las narro, me las explico y las entiendo. Esto pasa también con las personas que tienen problemas de salud mental. Cuando yo escucho una voz que me dice, estás haciendo el ridículo, todos te están mirando, no deberías haberte puesto ese pantalón marrón que no te queda nada bien, te están mirando. Si no estoy ahora mientras hablo escuchando esa voz, tengo que tener una explicación. ¿Cómo se nos puede decir que eso es una cosa azarosa? Que eso es una cosa que ha ocurrido en mi cerebro porque me tocaba, en una especie de ruleta macabra. A cualquiera que tenga dos dedos de frente y que haya estudiado psicología o esté estudiando, no le puede satisfacer esa explicación. Tiene que preguntarse qué carajo le habrá pasado a este tío para que mientras habla esté preocupado por el color de los pantalones. También los pacientes quieren saber por qué les pasan esas cosas. Porque Jackie Dillon, que es una expaciente que cuenta su vida y sus experiencias por todo el mundo, necesita saber por qué su madre la prostituía. ¿Cómo mi madre, que es la que me cuida, la mamá de mis amigas, la quiere, las besan, las abradas, y a mí me entrega a hombres para que hagan conmigo todo tipo de barbaridades? Necesito comprender por qué me pasan cosas tan raras. ¿Por qué digo voces que me dicen lo que me dicen? Por lo tanto, lo que se propone no es decir olvídate de esas ideas de que te miran los pantalones. Olvídate, eso es una locura. Eso es un producto de tu cerebro. Tu cerebro está mal. Tómate esta pastilla. No, necesitamos validar esa experiencia. Porque si yo como profesional no la valido, de alguna forma ya no tiene solo el problema de la voz que le habla, sino que tiene el problema del aislamiento. La psicosis hace tanto daño por los delirios, por las alucinaciones, como por lo que te aísla. Hay una escritora en España que dice una frase muy buena y es que el loco deja de estar solo y de ser loco cuando alguien le escucha y le comprende. Un loco solo necesita seguidores para dejar de serlo. Todos tenemos en la cabeza al principal de los locos que arrastra a miles y miles de fieles, ¿no? Entonces, necesitamos validarle la experiencia a las personas que sufren estos delirios, estas experiencias tan raras, para que vean que alguien va a acompañarles en el proceso complicado de descubrir por qué les está pasando eso tan raro a ellos. El trato se propone como alternativa al tratamiento. El tratamiento parece... El tratamiento surge del diagnóstico. El diagnóstico surge de una exploración que en algunos casos, cuando la persona está delirando y presenta síntomas de esquizofrenia, es muy rápida. Se puede hacer en minutos. Te diagnostico una esquizofrenia, una psicosis, de una u otra forma, provisionalmente, y si dentro de un tiempo sirve, pues te la confirmo. Ya está. Y ahí te pongo un tratamiento que suele ser farmacológico. El diagnóstico es importante porque es una forma de comunicación que tenemos todos y que quizás algún día no exista, pero que va a tardar años en que eso pasa. No se trata de ir contra el diagnóstico, sino de no pararse en el diagnóstico. Al diagnóstico tengo que entenderlo como la forma en la que ahora empieza a intentar comprender lo que le pasa. Ya sé lo que tiene. Tiene esquizofrenia. Pero ahora qué le pasa. Por qué tiene esquizofrenia. No puedo aceptar el azar, no puedo azar la lotería. Tengo que tratar de entender qué le pasa. Ya sé lo que tiene esquizofrenia. No me va a ayudar mucho más que para orientar un poco el tratamiento farmacológico. Ahora empieza realmente la comprensión, la evaluación, el acompañamiento de la biografía, la experiencia de esa persona. Por lo tanto, se propone construir junto al paciente una formulación de su historia, una narrativa que nos acerque a comprender cómo ha llegado a estar loco. Debemos respetar sus síntomas. ¿Qué quiere decir? Los síntomas no son el enemigo. Los síntomas son la expresión de su sufrimiento. Pero no es el problema. Pensamos que reduciendo, eliminando los síntomas, mejora a la persona. No es así. No es como un otro problema. Por ejemplo, médico. Si yo tengo un dolor en la pierna al caminar y me operan de la rodilla y ya no tengo dolor en la pierna, pues es que ya no tengo el problema. Mi rodilla ya está bien. Eso no ocurre así en la psicosis y en los tratamientos para la psicosis. Yo puedo eliminar los síntomas con medicación, pero no elimino lo que produjo el sufrimiento de la persona y por tanto su locura. Por lo tanto, hay que entender los síntomas como una mala defensa. Una defensa, pues que no es una maravilla, porque creer que alguien me mira los pantalones no es una maravilla, pero es un aviso. Igual que un ataque cardíaco a un ejecutivo, se le dice, tienes que valorar tu estilo de vida. Tu patrón de conducta es de riesgo. Te puede llevar a acabar mal con un infarto serio y un problema cardíaco si no modificas tu estilo de vida. De alguna manera también, un delirio, un episodio de voces, es un aviso de que algo no va bien en tu mundo relacionado, en tu mundo vincular. Es un aviso. Tenemos que entender que cuando las personas sufren tanto que no saben cómo manejarlo, la psicosis de alguna forma te saca de ese mundo. De esa manera, Jackie Dillon, la persona en la que prostituía a su mamá, elaboró toda una teoría en la que ella era una princesa que salía de la tierra en donde su madre no era su madre como no era su madre y tenía envidia de ella que era una princesa la quería maltratar. Elaboras una teoría porque tienes necesidad de una explicación. La psicosis no deja de ser una defensa ante un sufrimiento extremo y tenemos que entenderla así. Tenemos que manejar los síntomas como mensajeros del sufrimiento, no como el problema. Si nosotros entendemos las crisis como la expresión máxima del sufrimiento y queremos aliviarlo, tenemos que acabarlas a toda costa y generalmente es con ingreso y mucha medicación. Las crisis deben ser manejadas de forma inteligente, dejándole a la persona que tenga espacio y tiempo para darse cuenta de lo que está pasando porque si no las crisis no son oportunidades para aprender. Lo que no podemos es dejarla sola, pero tenemos la medicación que tendremos que usar seguramente, pero no siempre neurolépticos y altas dosis, a lo mejor podemos usar medicación a más bajas dosis y aumentar mucho el apoyo y el acompañamiento personal, el calor, la calidez, la compañía. Así se pueden manejar las crisis dejando espacio a la que la persona pueda generar recursos para enfrentar la próxima vez que le ocurra. Además, no siempre una crisis es una recaída psicopatológica, otra idea importante. Puede haber crisis que no tienen que ver con la psicopatología, sino que tienen que ver con las circunstancias vitales, relacionales de esa persona en ese momento. Por eso se pueden resolver en lugares no médicos, en lugares de tranquilidad, de acogimiento, etc. Las crisis no son a toda costa siempre el enemigo que hay que matar y que hay que anular. Las crisis son oportunidades. Nosotros tenemos una unidad en España de atención temprana que trabaja aprovechando las crisis al máximo, porque las crisis son oportunidades en las que cada uno muestra su auténtica cara. Cuando se estabiliza una persona después de una crisis psicótica, lo que todo era revuelo en casa y era disposición a solucionar el problema, cuando se estabiliza y vuelve a casa y está asedado y ya no hay problemas, ya esa disposición desapareció. En las crisis todos los miembros del entorno muestran sus necesidades, sus preocupaciones, se muestran tal como son y tal como son las relaciones en la familia. Por lo tanto, tenemos que utilizar las crisis para aprender lo que puede estar explicando la crisis que queremos resolver. Si la tapamos y no nos preguntamos y no miramos, tal. Lo que pasa es que tenemos que tapar y preguntar cuidando a la persona. Si necesita más medicación, damos más medicación. Él decide, en nuestra unidad él decide, a lo mejor empezamos con apoyo y nos quedamos toda la noche con él en su casa y a lo mejor al día siguiente no lo soporta y le damos una adhesión de azepina y después no lo soporta y le damos un neuroléptico, un gramo, un miligramo de resperidona. Es decir, vamos midiendo para que la persona no sufra más de la cuenta pero dejamos espacio para que pueda gestionar lo que le está pasando. Porque o él o nadie lo va a resolver. Bueno, esto está visto. Se trata de con el trato recuperar la subjetividad de la gente. No perder, no reducir el sufrimiento de la persona ni la persona a sus síntomas. Bueno, estoy terminando, ¿vale? algunas referencias de cómo trabajar esto en el día a día con los pacientes. Lo primero, he pensado que hay que poner la humildad. No podemos cuidar a nadie y en el fondo esto de lo que hablo es de cuidar a la gente. No podemos cuidar a nadie si nos creemos omnipotentes y que todos lo sabemos y que nosotros somos la maravilla, ¿no? de las maravillas. Somos profesionales y amigo, yo he estudiado todo esto y sé lo que hay, ¿no? Tenemos que reconocer que no tenemos ni idea de cómo ayudar a la gente con psicosis. Y ahora empezamos a intuir caminos. Hemos fracasado durante estos años. Al final, un proceso de reforma, de sacar a la gente de los manicomios es reconocer que esa posición de autoridad y de soberbia del profesional que parecía tener las soluciones a todo ha fracasado. En el fondo, yo no soy psicoanalista, pero en el fondo es un poco abandonar la posición del patrón, del padre y ponernos más a la altura de los pacientes. Una posición más de hermanos, más de solidaridad, más de acompañar al paciente. Pero nadie puede ayudar si no se encuentra en falta. Además, cuando tú tratas de ayudar a otro desde la onipotencia, estableces una relación que no genera buena vibra con el paciente. El paciente lo nota y acepta mejor posiciones horizontales, cercanas. sin conformismo ni vagancia, Darian Lider habla de que el principal riesgo, el principal problema de los procesos de atención a las personas con trastorno mental severo es el cansancio, el queme de los profesionales, la pérdida de la energía, de la esperanza. Entonces, esto, bueno, da mucho que hablar, ¿no? Pero hay que mirarse y hay que cuidarse como profesionales y las organizaciones deben cuidar a los profesionales para que el famoso síndrome del burnout no surja a los seis meses y que cuando surja no sea suficiente con justificarlo así o criticar al personal. Nuestra profesión no es una profesión como cualquiera. Nuestra profesión es una profesión que no te deja que indemne delante de una persona con psicosis. Tiene un coste, tiene un precio. Si no nos cuidamos, por ejemplo, la supervisión de equipos es un elemento central, la supervisión externa de equipos. Nosotros nos gastamos un dinero pero no tenemos un dinero mejor invertido que la supervisión externa de profesionales a nuestros equipos. Una vez cada dos meses va un profesional y hace una supervisión al equipo. Y es un espacio de cuidado imprescindible. La idea es mirarnos y estar alerta de cuándo estamos quemados, cuándo estamos en mala disposición para ayudar. Bueno, escuchando más que hablando. También es verdad que la administración, la sociedad nos pide a los psicólogos, a los psiquiatras que resolvamos el problema. Y nosotros, vanidosos, decimos, no pasa nada, yo lo asumo. Estoy harto de ver en las televisiones preguntando a psicólogos y psiquiatras sobre cualquier tema y sabemos de todo. Todavía no he visto a nadie y digan, no lo sé, no me pregunte de eso. Bueno, habrá alguno que lo ha dicho pero no le han sacado por la tele. Han buscado a alguien que se ha atrevido a decir, yo lo sé. Y entonces da una explicación. Tendríamos que quedarnos más veces callados escuchando. La gente no quiere grandes teorías, la gente, digo los pacientes, no quiere grandes soluciones, sabe que no tenemos grandes soluciones para ellos. Quiere notar que somos humildes, que estamos a su lado, que escuchamos, que le acompañamos en los momentos malos. Y de esa manera podemos quizás tener acceso a lo mejor a hacerle alguna propuesta. Sin excesos, tampoco hay que pasar. No tenemos que ser ni amigos, ni padres, ni los salvadores del paciente. Hay gente que lo hace. Tengo un amigo que tiene psicosis y trabaja en el Sistema Nacional Británico de Salud, que no es poca cosa, que se llama Rufus May, que podéis ver en la web, tiene sus webs. Y él trabaja de una forma muy particular. Su vida realmente es un compromiso con los pacientes que como él sufrieron o sufren barbaridad y él se los lleva a su casa, literalmente. Ya se divorció dos veces. Se divorció dos veces porque no hay nadie que lo haga. Entonces, está esperándole a la mujer que aquí no va varias veces a España, fue varias veces a España y él nos lo contaba. Dice, no, porque una vez fui con dos pacientes a vivir a casa, la mujer le estaba esperando con una cena romántica y fue la gota que colmó el vaso de algo que seguramente ya iría mal y bueno, lo dejaron. Ya se divorció dos veces. Él los lleva a casa. Yo creo que es un error. Bueno, él puede hacer lo que quiera como que tiene derecho porque él es una persona que volvió de alguna forma a ese mundo y siente esa llamada de la solidaridad. Pero los excesos tampoco son buenos para la relación. Las personas con psicosis son por definición personas que sienten que están abiertas al mundo. No pueden tener secretos, sienten una invasión en su utilidad. Por lo tanto, cuando tú te vuelcas mucho, la persona con psicosis cuenta de uno en uno. La persona con psicosis si tú te vuelcas demasiado le desbordas, le pones nervioso y puede cerrarse y tener una reacción contraria. Por lo tanto, hay que ser prudente con los excesos. No vamos ni a salvarle ni a salvar al mundo. Vamos a acompañar. Vamos a estar disponibles. Firmeza en el vínculo pero sin rigidez. Firmeza en el vínculo quiere decir que si vamos de somos profesionales, eso es lo que vamos a hacer siempre contigo. Tenemos que, si somos profesionales y le hemos dado confianza y voy a ir a su casa y él puede venir a la mía o puede llamarme a cualquier hora, eso tenemos que respetarlo, tenemos que ser constantes en la estructura, en el encuadre que tengamos con él. Pero tampoco tenemos que ser rígidos, podemos saltarnos de ese encuadre de vez en cuando, cuando las circunstancias lo aconseje. Todas estas ítems están sacados de tres fuentes que están abajo. Bueno, esta presentación, si alguien interesa y no podéis ver cosas, pues está a vuestra disposición por si alguien quiere tomar esa bibliografía, ¿no? Donde se desarrolla obviamente mucho más y mejor todos estos puntos que estoy aquí de alguna forma soltando, ¿no? Con ternura. Hay quien dice que esa es la clave, que cuando nos falta la capacidad y la sensibilidad para ayudar a esa persona que lo está pasando tan mal, realmente estamos perdidos. Y luego finalmente lo que a mí me encanta, ¿no? Secretario del Adenado, un concepto de Lacan que me encanta, es como estar ahí apoyándole en lo cotidiano. Le recuerdo una cita, le doy una idea, le ayudo a organizar la agenda y decir su día, soy fiable, confiable, soy leal, estoy en mi puesto cuando me necesita, soy un secretario perfecto, no intento imponer mi punto de vista al jefe, si acaso tengo una idea y que el jefe me da confianza puedo decirle, jefe, ¿no cree que sería mejor hacer esto? Pero si me dice que no, no insisto. Lo pongo dos veces, pero no insisto más, no tengo que imponerle mi punto de vista. La imagen del secretario es muy buena. El trato nos baja del pedestal, aceptamos esas defensas, esos síntomas que tiene el paciente, aceptamos de alguna forma su derecho a estar loco y a tomarse su tiempo para dejar de estarlo y curiosamente con esta posición menos agresiva, menos directiva, las personas se recuperan antes y mejor. Porque además nos tienen pensando en ayudarle qué ha pasado para que se volviera loco, que va a ser la clave. El trato acepta que los cambios se van a producir poco a poco. Cuando yo dirigía una residencia de rehabilitación en España, me mandaban a los pacientes, los profesionales de otro recurso que referían al nuestro con objetivos realmente de risa. Pues que esté tres meses, que cocine, que tome la medicación y que mejore la relación con su madre. Las cosas no van así, las cosas no es apretar un botón y yo te oligo a que lo hagas. Tuvimos una señora que no se quería cortar las uñas y no se las quería cortar porque eran claramente su defensa frente a los profesionales que en otro lugar la duchaban a la fuerza, la vestían a la fuerza, etc. Entonces ella no se quería cortar las uñas porque perdía su elemento de defensa. Lo que nosotros hicimos fue no ducharla a la fuerza, no vestirla a la fuerza en la idea de que si no tenía que defenderse aceptaría en algún momento cortar las uñas. Tuvimos la mala suerte de que en ese tiempo tuvo que ingresar con un problema de salud general a un hospital y realmente la vieron muy sucia y me llamaron al orden. Yo expliqué esto y bueno, pasó porque el jefe del área me apoyó, pero realmente estuve en problema. Bueno, a nuestra manera seguimos con esa estrategia y os aseguro y esto es verdad, no estoy mintiendo, que esa persona acabó haciendo ella la manicura, no sé si aquí se llama así, a todos, a todas las compañeras de la residencia porque ella no necesitaba agredir a nadie porque nadie la duchaba a la fuerza. Ella se duchaba cuando se quería y os aseguró que quería y era la primera que disfrutaba duchándose. Lo que pasa es que necesitamos tiempo, las cosas no se pueden hacer de hoy para mañana cuando estamos hablando de cosas tan serias, ¿no? El trato implica una alta dosis de apoyo psicosocial y personal que debe dar el equipo y que permite bajar las dosis de medicación. Esto es muy importante. Cuando algunos defendemos dosis bajas de medicación, no defendemos por supuesto que no haya medicación. Creo que eso tiene que decidirlo el paciente y las situaciones. En esta unidad que nosotros trabajamos de forma bastante progresiva, casi todos de los 37 pacientes que vemos toman medicación. El tema es que ellos deciden cuando tomar medicación y cuánto tomar y se va graduando. Poca medicación debe ser compensada con alto apoyo. Claro, ¿qué pasa con un médico que se ve ante una persona enloquecida y a la que igual no va a volver a ver o a poder dar una cita en tres meses? Porque le tiene que meter mucha medicación, le mete un depotinis y puede ser de tres meses bienvenida a esa farmacéutica que me da un depot de tres meses porque le tengo sedado, le tengo controlado porque está sin ningún otro apoyo en casa. O lo encierro o le meto una camisa química de estas para que esté más o menos bien. Ahora, ¿qué pasa si yo le puedo ver mañana a ese paciente? Pues que le puedo dar muy poquito de medicación. O le digo mira, no te voy a dar medicación esta noche. ¿Cómo está? Sí, bueno, venga, lo intento. Pues o tómate un diazepam tómate algo de esto y vienes mañana a verme. ¿Cómo estás? No, estoy mejor. Ven mañana de todas formas. O si él no puede venir yo le puedo mandar a alguien a casa a ver cómo está. Imaginaros ese mundo de felicidad para un profesional. Claro, yo puedo permitirme el lujo de bajar la medicación porque estoy subiendo mucho el apoyo, el contacto, la relación. Y si veo que algo va mal estoy a tiempo de subir la medicación. Hay estudios a largo plazo que confirma que las personas con mucha, mucha medicación desde el principio de sus problemas claro, tienen menos crisis porque no son personas. La psicosis es una enfermedad básicamente humana. Si tú le quitas a alguien la cualidad humana con medicación no puede volverse loco porque no es persona pero tampoco se va a recuperar. ¿Qué pasa si gestionas las crisis con poca medicación y mucho apoyo? Pues que las personas hacen insight y acaban generando recursos. Estudios a siete años demuestran que las personas que toman mucha medicación al principio sin descanso tienen menos recaídas pero no se insertan tanto comunitariamente como estamos proponiendo que aquellas que toman menos medicación y con descansos. Esas tienen más recaídas tienen más malestares porque están menos protegidas con la medicación pero acaban generando recursos que les permiten hacer una vida más normal el día de mañana en concreto a siete años las recuperaciones son más altas pero tenemos que tener redes tenemos que tener recursos para poder permitirnos el lujo de dar menos medicación no podemos exigirle a un psiquiatra que no dé medicación porque la sociedad también le exige que controle los pacientes no podemos ser hipócritas y decir el psiquiatra tú no es malvado porque estás dando hipermedicando a la gente no todos somos responsables en nuestra fundación nosotros hemos hecho autocrítica hace poco y hemos visto que cuando nosotros teníamos problemas con pacientes que estaban muy intensos muy agitados muy delirantes éramos los primeros que los mandábamos al psiquiatra para que los medicara más y entonces los medicaba más y ya nos gustaba más hablar con él porque estaba más el adictor trabajar con una persona agitada es bien difícil entonces no podemos ser hipócritas y decirle al psiquiatra que no le medique pero tampoco trabajar con una persona agitada al final luego el psiquiatra el hombre tiene la responsabilidad del ingreso pero luego le criticamos porque de alguna forma el psiquiatra ingresa a la gente hipermedica a la gente entonces tenemos que asumir todos la responsabilidad que implica cambiar el concepto de psiquiatría comunitaria a salud mental comunitaria eso implica abrir el campo desde la psiquiatría a otras muchas profesiones que tienen mucho que decir para la salud mental pero implica también asumir la parte de responsabilidad que nos toque bueno ahí está la bibliografía de Harro Bundel y que se impula que tienen estos estudios a largo plazo el modelo comunitario en definitiva evoluciona hace años pensábamos que sólo era cuestión de poner recursos en la comunidad hoy sabemos que los recursos en la comunidad consiguen que los pacientes vivan entre nosotros pero que vivan con una calidad de vida digamos poco humana no son personas son un poco zombies o más de lo que nos gustaría hay formas de aprovechar más los recursos comunitarios que ahora en el Uruguay estáis empezando a poner y a trabajar en red los profesionales de la salud mental de Uruguay todos deben prepararse para modelos de trabajo basados en esta nueva forma de entender el sufrimiento y disponerse para un encuentro más horizontal y más honesto en el sentido de reconocer nuestro no saber y reconocerle el saber profano el saber experto de la persona en definitiva felicitaciones no sólo por la decisión que todo Uruguay ha tomado sino felicitaciones también porque quien trabaja con un modelo así normalmente se reconoce más satisfecho y más en relación con aquello que le llevó en su día a estudiar psicología psiquiatría trabajo social terapia ocupacional enfermería este es un manual que me encanta donde se desarrolla más y mejor el concepto del trato frente al tratamiento tratamiento se queda con el diagnóstico el trato va más allá a partir del diagnóstico y danos las gracias ese es mi correo y ahora podemos dialogar espero haber dicho cosas suficientemente impactantes como para generar algún desafío